La fe es un poblado musical, lo alerta el guitarrón enclavado en su parque en homenaje a mongorribes y lo fácil que se arma un guateque sin día ni motivo específico. Dos machetes bastan o dos simples cucharas para que brote la cadencia de un ritmo que aquí es historia y vida. Los niños y niñas disertan del género nacido en la tumbita y que tomó nombre de la caricia de los pies al suelo mientras se baila y cuidan su pronunciación terminada en O, sucusuco, así como lo defendió su rey, para que rimara con los cubanísimos conuco y bejuco. En las escuelas se baila y se canta y se aprende de su historia y de la vida de su principal cultor, ese hombre jananero y carismático, obsesivo e incansable en su afán de esparcir la semilla del sucusuco en la isla Cuba y el mundo, que aún, mermado por la enfermedad, siguió componiendo y engrandeciendo la cultura nacional y un día se nos fue físicamente, pero nos dejó un legado enorme y la tremenda responsabilidad de mantenerlo. Nunca reinó tanto en su Santa Fe tierra querida, la música y la poesía, como el día en que partió Mongo. Se supo entonces que cantores y bailadores estarían ahí para sostenerlo, con su grupo, que sigue anunciando desde el nombre que le pertenece para siempre, encabezando el convite. Y en la escultura del parque, que bajo lluvia, sol y sereno, es un recordatorio del paso de un virtuoso por esta tierra de aguas santas, todos los días, alguna marielena, algún juan panadero, algún viajero que promete convertirse en pinero, si una pinerita le entrega su amor, le deja flores. Cada 22 de noviembre, se celebra mundialmente a la música, una manifestación artística que es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo decía Platón. En la fe, es este un festejo perenne. Julián Calaña, Isla Visión